Ay, que la velita rojo, que me guaje en mi pecho, va pregonando amores, amores maternales, yo te llevaré siempre, el mundo de mi vida, con una serenata fue recibida la primera dama Cielo Génico de Monsalvo, que llegó a uno de los comedores del adulto mayor en Valledupar, donde se inició la celebración del mes de la madre. Estamos muy contentos y agradecidos con el señor gobernador y la primera dama de doctora Cielo, que Dios los bendiga para que siga colaborando a nosotros, que los queremos mucho, y que este es un programa muy agradecido por nosotros. Con el entusiasmo que las caracteriza, las abuelas compartieron con la primera dama que entregó regalos consistentes en hamacas, paraguas y perfumes, mientras tomaban sus alimentos en medio del entusiasmo que los caracteriza y que los ha llevado a ser reconocidos a nivel nacional como la población adulta mayor más alegre del país. Qué felicidad siento cuando puedo llegar a donde están ellos, darle un abrazo, porque son muy amorosos, la verdad es que me fascina compartir con ellos, lástima el tiempo que no es mucho el tiempo que me queda, pero el tiempo que puedo sacar para compartir con ellos, soy feliz. La celebración del Día de las Madres en los comedores de los adultos mayores del CDB y en los lirios del barrio Los Caciques de Valle de Upara, fue aprovechado por Géneco de Monsalvo para hacer entrega de dos sillas de ruedas a dos abuelitos que agradecieron al gobierno Monsalvo por velar por el bienestar de ellos y sus compañeros. La primera dama del departamento anunció que seguirá haciendo un recorrido por todos los comedores de adultos mayores del César para celebrar el Día de las Madres y cuando llegue el momento, los abuelitos también podrán disfrutar de la celebración del Día del Padre. Una niñita madrugadora que corta braves para mamá y es tan hermosa que es tan aurora y el pie sobre ella la celebración. ¡Bravo!